Y esta mañana colapsaron dos viviendas en el barrio El Trianón de Envigado, al parecer por la inestabilidad generada por una construcción vecina. En el incidente no se presentaron lesionados, pues las casas ya habían sido evacuadas por fortuna, pues precisamente por el riesgo que presentaban. William Muñoz Bedoya es propietario de una de las edificaciones evacuadas, donde tiene cinco apartamentos, dos de ellos que ocupaban su familia. Ahora no tienen dónde vivir. Hemos podido conseguir una propiedad donde se pueda reunir toda la familia, porque ahí están hijos, nietos, bisnietos, y en realidad es una familia numerosa. También tenía tres apartamentos en arriendo y un local comercial, por lo que ha visto afectados sus ingresos económicos. Tenía unos apartamentos alquilados y también pues económicamente llamó como con hueco en el sentido de que no va a percibir ningún lucro. La oficina de gestión del riesgo del municipio evacuó hoy 12 viviendas, aproximadamente 48 personas. En este momento no se encuentran lesionados porque desde la alcaldía se logró tener una evacuación de las familias desde la semana pasada, entonces no se presentaron víctimas y hoy se hizo por el principio de precaución de la ley 1523 del 2012 una evacuación preventiva. En el predio se estaban realizando dos obras de construcción. Ahí se estaba haciendo con un semisótano, entonces digamos que ahí fue donde la mayor afectación, entonces se generó con el proceso de excavación una inestabilidad de las fundaciones a medida que iban recintando y ese es el problema que se viene generando y afectando en la zona. La administración municipal había evacuado definitivamente ocho viviendas hace una semana.